Esta semana en sucesos insólitos, los payasitos del carrito de Pororo, una notarrizada por Mario Beragua. Bueno, seguimos con este programa de los trabajos, tenemos en exclusiva uno de los oficios más antiguos, vamos a hablar con el payasito del Pororo, payasito del Pororo. Te hacemos una pregunta, contanos acerca de tu trabajo. ¡Ah! ¿Y qué tiene que me cuente? ¡Ah! ¡Mira cómo estoy todo el día, me tienen así! ¡Eh! ¡Eh! ¿A dónde te pareces? ¡Eh! No sé, ¿sos feliz? ¡Voy a ser feliz todo el día, haciendo fuerza! Y por si los chicos dicen, ¡papá, papá! ¡Mira qué lindo el payasito! ¡Y yo me quiero morir! Bueno, pero alegrás a los chicos. ¡Sí, malditos niños que me quieren tocar y se vuelvan de mí! ¡Yo solamente quiero un deseo! ¿Cuál es ese deseo? Decile a todo tu público, ¿cuál es ese deseo tan preciado para vos? ¡Por favor, si a alguien le parezco simpático y me quiere! ¡Máteme, por favor! ¡Máteme! ¡Qué buenas palabras para un trabajador! ¡Anda cagá, boludo! Esto ha sido sucesos insólitos. Una nota realizada por Mario Beragua para el Multimedia Estudios. Los payasitos del carrito de pozo. Parece una cosa graciosa, ¿no? Los payasitos, pero en realidad son dos esclavos que dicen, ¡máteme, por favor! No quiero seguir dando vuelta a la maní. Análisis semiótico-psicoanalítico de la real realidad. ¡Qué vida de mierda! Puedo decir, ¡qué simpático! El payasito del carrito de pororó. Pero dale, que te dale, todo el día haciendo fuerza. ¡Máteme! ¡Máteme, dicen los payasitos! No quiero hacer más fuerza. Porque vos decís, ¡ay, qué cosa graciosa! Y viene el niño y le dice, ¡papá, papá! ¡Cómprame un pororó! ¡Mirá qué lindo payasito! Y el payasito lo mira al niño y le dice, ¡sálvame, por favor! ¡Sálvame! ¡No soporto más este castigo! Pero en realidad son una vida de mierda hacer para ser payaso de un carrito de pororó. ¡Ja, ja, ja! Volveremos con vos en la próxima semana en sucesos insólitos. ¡No se lo pierda! Limpar a los disclos Bible del todo pues nada! ¡No se lo pierda! ¡No se lo pierda! Y la finalidad son la más que le pierdas días y listras, ¡sálvame.